Y por eso yo vine a Madrid, aunque a lo mejor se dan cuenta que no puedo respirar muy bien esta noche. Se los dije a los que estaban en la Gran Vía ayer. Me descubrieron hace un año y medio que tengo un cáncer, un tumor canceroso en el pulmón izquierdo. Y el doctor y la oncóloga que me atiende me dijeron, te quedan nueve a doce meses y no te podemos salvar. Es un cáncer incurable, la cirugía no va a producir los resultados, te vamos a dar quimioterapia, la quimioterapia te va a sacudir mucho, vamos a intentar todo lo posible, que tu vida sea cómoda. Y me dijeron, para la Navidad del año dieciocho, te vas a ir a la eternidad. No son cristianos, mis médicos son buena gente y espero ganarlos para Cristo, para que estén conmigo en el cielo, porque los quiero mucho, me han tratado muy bien. Bueno, llegó la Navidad, ahora han pasado seis meses y aquí estoy pataleando en Madrid. Así que yo doy gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal!